Sí, a partir del primero de noviembre se va a aplicar un tercer refuerzo de vacuna COVID a aquellas personas mayores de 18 años o de 18 años y más que tengan patologías crónicas. Pero esto no descarta que cualquier persona que quiera recibir un tercer refuerzo pueda acercarse a los vacunatorios para poder recibir la vacuna. En primer lugar, en principio, está dirigida hacia las personas que tienen factores de riesgo o patologías crónicas. Pero si no, cualquier otra persona puede acercarse mayor de 18 años a los vacunatorios, todos los vacunatorios de los centros de salud de la provincia y también los vacunatorios que funcionan como vacunatorios COVID para recibir el tercer refuerzo de esta vacuna. Para que la gente entienda, uno tiene la primera dosis, segunda dosis, hasta tercera dosis y de ahí vienen los refuerzos. Uno tiene primera dosis y segunda dosis de las vacunas que tienen como esquema primario dos dosis. La única que tiene esquema primario y una dosis es CanSino. Entonces, uno tiene un esquema primario, primera dosis, segunda dosis, con Sputnik, con Moderna, con Pfizer, con AstraZeneca. Y después viene el primer refuerzo, el segundo refuerzo que es hasta donde habíamos llegado y ahora viene el tercer refuerzo. ¿No sería una quinta dosis como se malentiende? Claro, porque puede ser quinta para los que ya tienen cuatro porque su esquema primario lo recibieron con una vacuna que su esquema primario es de dos dosis como Sputnik y casi todas. Y puede ser una cuarta para los que recibieron vacunas como CanSino que tiene como esquema primario una sola dosis. ¿Por qué decidieron realizar esta aplicación de este refuerzo? ¿Se va a hacer únicamente en la provincia o a nivel nacional? Por ahora, a nivel provincial, el ministro decidió que, bueno, conjuntamente con las autoridades de nación, recibió la autorización para poder aplicar este tercer refuerzo a las personas que tienen patologías crónicas. La decisión es básicamente porque, bueno, ya en otros lugares, por ejemplo, de Europa, como Francia, Inglaterra, está habiendo nuevos casos y, bueno, hay bastantes internaciones. Así que, bueno, la razón básicamente es esa. Así que, bueno, las personas con patologías crónicas mayores de 18 años o 18 años de más se pueden acercar a partir del primero de noviembre a los distintos vacunatorios y solicitar su tercer refuerzo de vacuna COVID. No vamos a ir a buscar a la gente ya para vacunar. La gente se tiene que acercar a los distintos vacunatorios. La gente se tiene que acercar a los distintos vacunatorios.